Hoy viene un nuevo sorteo anticipado del Gordo de Navidad y por eso ya mismo lo vamos a saludar a Marco Toriano, quien es subgerente de la Lotería de Córdoba, para preguntarle un poco las expectativas de este nuevo sorteo. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Joel. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, yo estuve repasando un poco los premios sumamente tentadores. Encima libre de impuestos, o sea, ya está. Felicidad total. Pero bueno, contanos un poquito cómo ha sido la venta en estos días y fundamentalmente cuáles son los premios de sorte. Bueno, les cuento que estamos muy contentos con el acompañamiento que estamos recibiendo por parte de los cordobeses en esta emisión 2020 del Gordo de Navidad, donde vamos a poner en juego más de 218 millones de pesos. Y esta noche, que es el quinto sorteo por compra anticipada, vamos a ofrecer un primer premio en efectivo de un millón de pesos, más cinco premios en efectivo de 50 mil pesos cada uno. Una propuesta sumamente tentadora y seguramente va a estar mucha gente con su boleto en mano viendo atento a la pantalla a ver qué sucede. Y ahora, de aquí hacia fin de año, vamos, quiero que nos repita cuál es el premio mayor del Gordo de Navidad y qué queda para los meses, bueno, ya sobre el fin de año, de aquí hasta ese gran premio mayor. Bueno, te cuento, Claudia, que todavía nos quedan sorteos por compra anticipada, porque en total son 12 semanas. Vamos por la quinta y después vamos a tener el 30 de diciembre, el sorteo final de este Gordo de Navidad, donde vamos a poner en juego 30 millones de pesos que salen sí o sí. Recuerdo que el valor de la fracción es de 400 pesos, es un valor sumamente accesible en este momento. Y vamos a estar entregando más de 42 millones de pesos que salen sí o sí, perdón, en este formato de las 12 semanas de sorteos por compra anticipada, además del sorteo final de los 30 millones de pesos el 30 de diciembre. Bueno, sin lugar a dudas, es momento de comprar pronto el boleto, 400 pesos la fracción, es un número muy accesible. 400 pesos la fracción, te cuento que hay tiempo hasta hoy, las 20, 30 horas, para ir a comprar la fracción, el billete de papel, en la agencia Amiga, para participar del sorteo de esta misma noche. Claro, 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 una buena novedad. Bueno, imagino también para aquellos que obviamente están preocupados por la pandemia y demás, que pueden arreglar con el agenciero para ver si pueden hacer alguna modalidad delivery y demás, digo, para poder participar y no exponerse, ¿no? En esto los agencieros son muy hábiles para rebuscársela y poder seguir atendiendo a su cliente, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, también este formato, como bien vos decías, de delivery, y en este producto tan particular que la gente reserva el número, incluso con anterioridad a que nosotros lo pongamos a la comercialización, y con la ventaja que hay hoy de poder visualizar a través de nuestra página web, www.loteriadecordoa.com.ar. El sorteo del gordo de Navidad y de los sorteos por compra anticipada en vivo es una ventaja que nos ha traído la pandemia dentro de toda esta situación tan particular. Sin dudas, sin dudas. Bueno, Marco, simplemente agradecerte por estos minutos y obviamente para todos los apostadores la mejor de las suertes. Hasta las 20.30, ¿eh? Sí, hay tiempo, hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía. Hasta las 20.30 tienen tiempo de acercarse a la agencia mía y buscar su billete o su fracción del gordo de Navidad. Así que los esperamos a todos en nuestra red de agencias oficiales y suerte para todos. Gracias. Excelente. Bueno, allí lo teníamos a Marco Toriano, subgerente de la Lotería de Córdoba, contándonos este quinto sorteo ya de la venta anticipada del gordo de Navidad. Todas las fichitas puestas, por supuesto, para fin de año, pero mientras tanto, un auto, un millón de pesos, 50 mil pesos, cualquiera de esas cosas me viene bien, Flavio. Totalmente.